Déjeme si estoy llorando, yo un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor, si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Déjame si estoy llorando, es que no te quise tanto Si me ven que estoy llorando, es que sigo procurando Voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti De ti De ti No me pidan ni una explicación, si es que no te quise tanto No me pidan ni una explicación, si es que no te quise tanto Sólo me olvidaré de ti Gracias.